¿Cuánto tiempo duraste en el Tolima? Tres años, dos años y medio. ¿Y de ahí saltaste a Bogotá o volviste a Bucaramanga? No, yo a Bucaramanga no he vuelto desde que salí, pues voy de vacaciones, pero como tal... ¿A un lugar? No, no he ido, ni tampoco quisiera en ese momento ya, mis expectativas están en el exterior. Duré dos años como tal en Ibagué y ahí ya fue la convocatoria de la Selección Colombia Sub-17. Quedamos campeonas suramericanas y pues clasificamos al Mundial de Alemania. Entonces ese año estaba inscrita en Tolima, pero pues todo el año duramos en preparación acá en Bogotá. Ahí ya empezamos a hablar, pues están muy interesados acá en Bogotá en que me daban el estudio, me daban cursos de inglés, lo que fuera, pero pues que me pasara la Liga de Bogotá. Entonces pues ya empezamos a hacer los trámites y pues recién acabó el Mundial de Nueva Zelanda en el 2008, ya me radiqué acá en Bogotá. ¿Y cómo te has sentido acá en la capital? Me gusta mucho. El transporte, pues la ubicación, porque pues uno se pierde demasiado, pero fue un poco al principio ya después fue muy fácil. Me gusta, no, me gusta demasiado, me acostumbré mucho. A veces cuando voy a Bucaramanga como que... ¿Succaramanga? Yo duró tres días y ya no lo soporto, no aguanto el tanto calo. Santanderianos Enrolados acompañó en Bogotá a Yorel y Rincón en una tarde de entrenamiento con la Selección Colombia Femenina de Fútbol. En el día de hoy estamos haciendo un trabajo de acondicionamiento con Paola Sánchez. Pues es como un plan de trabajo que nos dejan mientras estamos en descanso. Pues hacemos como, depende de las cargas, este microciclo lo trabajamos más como en fuerza, gimnasio, muy poco físico, más como de explosión. Entonces pues como para eso, porque siempre pues tenemos debilidad frente a las estadounidenses, a las suecas en el biotipo de ellas. Entonces más como eso. Bueno, mi nombre es Paola Sánchez, soy una de las mejores amigas de Yorel. Mi posición en la Selección es volante lateral por izquierda. ¿Y qué más? Pienso que Yorel tiene un buen futuro. Bueno, ahorita si Dios quiere se va a ir para Estados Unidos becada y ya. Y es una de mis mejores amigas y, bueno, ella es, como decía, mi mejor amiga. Comparto todos los días con ella. Siempre que salgo de concentración trato de trabajar con ella, hacer los trabajos aparte. Ahorita estamos estudiando inglés y matemáticas en inglés. Yorel y Rincón ha venido demostrando que es una jugadora de carácter internacional, que es una jugadora muy consciente de su responsabilidad como integrante y jugadora titular de la Selección Colombia. Es una jugadora que ha crecido personalmente y deportivamente, que ha mejorado mucho su desempeño y que, por sus características deportivas, personales y académicas, y muy seguramente va a ser importante en el Mundial. Y va a ser un referente para el fútbol colombiano en el fútbol internacional. Continuamos en Santanderianos Enrolados, octava temporada. Muy bien, y háblame un poquito de la experiencia en el Mundial. Ese cuarto puesto fue bastante significativo y les dio un muy buen posicionamiento en el fútbol femenino del continente. Háblame un poquito de eso. Bueno, eso fue el Mundial del año pasado, Mundial Sub-20. Muy feliz, es algo inolvidable, un Mundial en el cual Colombia nunca había llegado hasta esa instancia, en el que todo el mundo era sorprendido de cómo un país sin una liga ni siquiera semiprofesional puede llegar a construir un fútbol tan bonito. Todo el mundo era realmente sorprendido por las jugadoras, que cómo hacían, cómo era la estructura, porque todos los equipos tienen fútbol profesional en nuestro, a Uraspen hay un campeonato nacional anualmente y pues eso no es nada, la verdad. Vivir la experiencia fue muy bonito. Ser nominada a Balón de Oro en ese Mundial también fue algo que me marcó demasiado y como que me dejó la experiencia de que tenía que seguir entrenándome para ser la mejor. Yorili, ¿qué pasó en este último Mundial que pues no nos fue tan bien? Bueno, Cristian, realmente era más como, era la primera vez, es totalmente diferente, una cosa es como estar acá, sí fuimos cuartas del mundo en un Sub-20, pero un mayor realmente fue algo en que llegamos, nos encontramos y como que, uy, aún no estamos preparadas para esto. Éramos un equipo midiendo las edades, era un Sub-23 por ahí, todas las bases éramos las del Mundial Sub-20, futbolísticamente pues bueno, fue muy bien, fue algo que nos mide realmente, pero pues nos hace ver también que necesitamos mucha más competencia, mucho más fogueo, el foguearnos con hombres acá no es lo mismo que Estados Unidos haga tres giras, cuatro giras para nuestros partidos, para llegar al Mundial Estados Unidos hizo cuatro giras, en Europa, en Centroamérica, pues por todos lados, con todas las selecciones se fogueaba, mientras nosotros nos estábamos fogueando acá con la selección Bogotá de hombres, es bastante diferente y pues bueno, ya se vio la experiencia, ya se fue, ya se sabe cómo es y pues ahorita estamos preparándonos para los Juegos Olímpicos, que es algo similar y pues es lo más grande que un deportista puede vivir. ¡Que no haya invasión, dice la señorita Dorosio Van de Romania! ¡Es la advertencia! ¡Yoreli! ¡Espera máxima! ¡Para Colombia, Yoreli! ¡Gol! Yoreli, ¿y qué expectativas personales vienen para ti? Habíamos hablado en alguna conversación que estabas estudiando matemáticas en inglés, que había una oportunidad de ir a Estados Unidos a estudiar, cuéntame. Bueno, eso ya lo dejé. ¿Ya asististe? Sí, creo que cambié como expectativas ya. No quiero ir a una universidad a jugar fútbol, quiero ir a un club profesional y estudiar la universidad. Tengo la posibilidad de irme a Alemania, estamos cerrando ciertas cosas y sería antes de los Juegos Panamericanos o después de los Juegos Panamericanos irme y pues empezar como mi vida profesional. Es como lo que más deseo. Hola, soy Daniel Rincón, hermano de Yoreli Rincón. Lo que más admiro de mi hermana es las ganas de salir adelante, la fuerza que le pone para cumplir sus metas, cosa que hizo desde muy niña. Cuando empezó a darle sus primeras patadas a un balón, ya tenía una convicción de vida en el futuro, que era ser futbolista, pertenecer a una selección Colombia. Siempre lo quiso, siempre lo dijo desde cuando tenía siete, ocho añitos. Y eso es lo que más admiro de ella, la convicción de salir adelante y de cumplir todas sus metas, de que siempre le ha puesto empeño a cuanta meta se le propone, cuanta meta cumple. ¿Crees en Dios? Cuéntame un poco la parte espiritual, ¿cómo la vives? Bueno, el Señor Cristo es alguien que me acompaña a diario, es quien me da las fuerzas en momentos difíciles, en circunstancias en que uno ya no da, o en que mi cuerpo, mis piernas no da, simplemente sé que Él es el que me va a llevar a la meta siempre. Y realmente es algo que a mí me ha ayudado demasiado en mi carrera, pude entender que yo sola no soy nadie y que no soy yo realmente quien juega, sino es Él quien me dio un don y solo intento sacar a flote o explotar un regalo que Él me dio. Así que a diario le doy gracias por darme un don que muy poca gente tiene. Yoreli, en este momento te estaban viendo muchos jóvenes, muchas niñas, muchos chicos que les encanta el fútbol en nuestro departamento y en varias partes del país, ¿qué les recomiendas? ¿Qué les puedes decir como para que también aspiren a sus sueños y a sus ideales? Bueno, mucha gente siempre es como con la cosa de que sigan sus sueños y nunca paren, pero pues aparte de eso deberían llevar una vida sana, un deportista debe tener una vida sana, una salud, cuidarse muy bien en las comidas, hidratarse muy bien y bueno, entrenar que muchas veces, y me lo han dicho mucha gente, que lo puedo decir, no el que tiene más talento siempre es el que más sale, sino el que mejor se prepara. Así que ahí sí diría como que los entrenamientos y la fortaleza mental que uno tenga para tener esa disciplina a diario y entrenarse mejor o más que todo el mundo, es lo que en su deporte, en su carrera, marcaría la diferencia realmente. ¿Cuál gol recuerdas que lo tengas más presente? El 1-0 contra Suecia, que fue el paso a la semifinal del Mundial, fue catalogado el mejor gol del Mundial y pues por mí ha sido el mejor gol de mi carrera. Natalia para Tatiana, ataca a Colombia, pisa el terreno de Suecia, atención, juega bien ahí, le pega a los 20 de Orelis, ¡Albanto gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Colombia! ¡Gol de mi rincón que jugaban! ¡Azador miraron allí con su toque excepcional, el toque colombiano!